Looney Tunes presenta Explicando los Deportes El relevo 4% ¡Aparta! Oye, creo que ya estás algo cansado de correr tanto. Soy un campeón. Puedo ganar cualquier carrera yo solo. ¿También una carrera de 4% relevos? ¡Aparta! Esta es una carrera de relevos. Lo tienes claro, ¿no? ¡Guard! Ya veo que no sabes cómo funcionan las carreras de relevos. En los relevos 4% cada miembro del equipo recorre un tramo de la pista. Cuando lo ha recorrido le entrega el testigo al siguiente corredor. ¿Te parece fácil? ¡Prueba a hacerlo mientras corres a tope! ¡Ah! Y a quien se lo entregas debe correr a la misma velocidad que tú. ¡Ah! Y el intercambio debe hacerse en una zona concreta de la pista. ¿Demasiado pronto? ¡Pierdes! ¿Demasiado tarde? ¡Pierdes! ¿Si se cae el testigo? ¡Exacto! ¡Pierdes! ¡Requiere trabajo en equipo porque nadie puede ganar solo! ¡Yo no trabajo en equipo! ¡Puedo ganar solo! ¡Mira! ¡Ahí está la meta! ¡Ya le dije a ese conejo que ganaría! ¿Eh? ¡No! ¡Esa medalla debería ser mía! ¿Quiere una medalla? Quizá deberíamos darle una. Nosotros tenemos medallas de sobra. ¡Je! 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 Gracias por ver el video